cómics americanos mi papá es batman de c décimo marvel cómo utilizan los humanos la energía solar es a través del efecto fotovoltaico que se generan pares de huecos y electrones en el interior del material a base de silicio esto produce una corriente eléctrica fija es decir en el sentido habitual convertir la energía luminosa en energía eléctrica el ap en los seres vivos es diferente esta cosa es esencialmente un árbol de fosfato los pares de ácido fosfórico liberan energía al romper los enlaces químicos esta es también la razón por la que los humanos pueden moverse se trata esencialmente de un tipo de energía química tiene aproximadamente la misma energía que la gasolina no es fácil convertir esta energía en energía eléctrica que los humanos puedan utilizar especialmente si no entiendes el principio en absoluto para una síntesis general amplia los pasos en realidad no son difíciles después los cloroplastos absorben la luz bajo la catálisis de la luz y las enzimas dentro de la planta se produce la fosforilación y asimilación de carbono del dióxido de carbono y el agua anuncio anuncio genera enlaces fosfato la reacción en la cepa original de extremis es 100 veces más compleja que la de las plantas comunes esta planta puede absorber una amplia variedad de rayos de alta energía esto no es lo mismo que la luz del sol los rayos ultravioleta los rayos x y los rayos gamma son tres tipos de rayos con longitudes de onda y energías completamente diferentes por no hablar de otros rayos de partículas de alta energía cómo transforman las células vegetales estas diferentes sustancias además que son exactamente las enzimas catalíticas dentro de las plantas estos son desconocidos esto hace que la simulación de skinhead sea muy difícil de jugar los cálculos de simulación se basan en datos suficientes pero no se trata de predecir el futuro skinhead no tiene suficientes datos para respaldarlo y es imposible calcularlo maestro sin suficiente soporte de muestra es posible que no podamos calcular el modelo de datos correspondiente sólo puedo simular el modelo de conversión de la luz solar simplemente no es posible hacer simulaciones en profundidad jason agitó la mano cuando escuchó esto está bien lo entiendo no es tu culpa anuncio anuncio yo mismo realizaré el experimento pero esto parece un poco problemático jason se frotó la frente los tipos de rayos de alta energía pueden exceder la imaginación de la gente común pero se sospecha de dicha gama tal y como han descubierto los humanos existen tres tipos de rayos gama con diferentes longitudes de onda por no hablar de lo que los humanos no han podido descubrir además de otros tipos de rayos si se trata de un experimento uno por uno cuánto durará al pensar en esto a jason le dolió la cabeza no porque debería experimentar por mi cuenta no hay un culi ya preparado jason le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo no es el único científico en esta nave espacial también está tondy stark que tiene mucho tiempo libre todos los días no es este tipo simplemente un culi ya hecho piensa en esto una brillante sonrisa apareció en el rostro de jason anuncio tondy stark es muy aburrido él es un amigo realmente lo veo en mis ojos y siento ansiedad en mi corazón si esto continúa no es tondy stark un depravado que debo hacer si tengo algún problema psicológico no es esta su responsabilidad como capitán esto no es una tontería en un viaje en barco o nave espacial lo más importante es el psiquiatra ya sea un submarino o un portaaviones siempre hay un psicólogo a bordo jason se fue a toda prisa y no encontró un psiquiatra si tondy stark tiene problemas psicológicos realmente será una pérdida para la humanidad no podía permitir que esto sucediera la mejor manera es encontrar algo que pueda hacer una vez que la gente se pone ocupada ya no estoy de humor para pensar en eso piensa en esto una brillante sonrisa apareció en el rostro de jason jason siempre ha sido una persona decidida una vez que decidas algo hazlo inmediatamente después de decidir reclutar a tondy stark como coolie inmediatamente le pidió a skinet que hiciera una llamada de comunicación con tondy stark tan pronto como se conecte la comunicación el rostro demasiado indulgente de tondy stark apareció frente a la pantalla aunque está en la nave espacial tondy stark no tiene forma de practicar deportes multijugador y se convierte en un maestro de la gestión del tiempo pero todavía tenía otros pasatiempos ya sea una pequeña película o una gran noche bebiendo todo lo cual hizo que su salud no fuera tan buena los grandes círculos oscuros bajo sus ojos hicieron que tondy stark pareciera muy avergonzado jason se mostró incluso un poco escéptico si este tipo no hubiera sido secuestrado en ese accidente puede morir repentinamente una noche cuando tenga varias décadas realmente no lo entiendo cómo mantiene un alcohólico su cerebro despierto y sensibilidad científica anuncio eso fue todo lo que jason pudo decir quizás esto sea una genialidad hola jason qué pasa tondy stark bostezó perezosamente preguntó jason ahora eres muy libre jason miró a tondy stark y dijo no tondy stark interrumpió la pregunta de jason esto no es ocio esto es disfrutar de la vida tondy stark repitió seriamente está bien disfruta la vida jason dijo sin palabras entonces estás interesado en investigar un poco conmigo ahora qué investigación si es demasiado fácil no me interesa tondy stark volvió a bostezar luciendo muy descuidado jason tenía muchas dudas sobre si este tipo podría completar su experimento anúncio lo sabrás cuando vengas aquí es mejor que te des prisa no se preocupe el laboratorio ahora es seguro y el modo de protección se ha activado jason temía que tondy stark tuviera miedo a la muerte así que añadió entonces realmente necesito moverme de lo contrario todo el mundo se arruinará tondy stark negó con la cabeza tondy stark es muy disciplinado cuando se trata de investigación científica a menudo estudio durante días con café al realizar una investigación excepto los pimientos a pocas mujeres se les permitió la entrada a su laboratorio esto demuestra lo serio que es desde que tondy stark estuvo de acuerdo la acción también es muy rápida ordené en el baño y me lavé la cara caminó directamente al laboratorio abra la puerta hermética tondy stark preguntó directamente anuncio que está pasando es tan misterioso ven aquí echa un vistazo a esto jason abandonó su puesto y señaló el microscopio quiero ver qué estás haciendo cuando llegue allí tondy stark se acercó con una expresión sospechosa en su rostro puso su cara sobre el microscopio y tondy stark hizo un sonido de sorpresa qué es esto obviamente parecen células vegetales buenas pero tienen las características de las células animales es asombroso jason asintió las células de la cepa original de extremis son realmente muy especiales pero no es un embarazo que la gente corriente pueda ver bajo el microscopio esta célula no se diferencia de una célula vegetal tondy stark se dio cuenta de inmediato basta ver que tiene muchos conocimientos de biología tondy stark también resolvió el extremis en pepper pox después de su propia investigación mientras piense en ello probablemente pueda investigarlo muy fácilmente para tondy stark puedes ver eso no estaba tan sorprendido esta es la célula vegetal de la cepa original de extremis esto es imposible tondy stark dijo rotundamente después llegó al barco una vez vi la cepa original de extremis que jason sopló durante mucho tiempo de hecho es único pero definitivamente no se parece a esto pero pronto dudó de nuevo la celda frente a él realmente se parecía a la cepa original de extremis jason dejó de hablar cuando vio a tondy stark puedes verlo anuncio esta célula sigue siendo similar a las células de la cepa del virus original después de la tormenta solar la planta sufrió una mutación 103 déjenme mostrarles los resultados del análisis citoplasmático jason le entregó una tableta a tondy continuó ahora esta célula es capaz de absorber una variedad de rayos de alta energía luego se convierte en una especie de bomba de fosfato me pregunto si podemos aprovechar esto te refieres a la capacidad de absorber varios rayos tondy stark miró la tableta dijo sin levantar la cabeza si creo que esto se puede combinar con metal generando algún tipo de biometal tiene capacidad de absorción de energía y auto fortalecimiento tal vez también pueda desbloquear la capacidad de repararse a sí mismo dijo jason autocuración de metales sigue siendo un problema hasta ahora el primero es la cuestión energética anuncio en segundo lugar la materia no surge de la nada de dónde provienen los materiales utilizados para reparar el metal jason siente que estas células son la solución a este problema estás hablando de utilizar organismos para secuestrar carbono y luego reparar metales definitivamente es una posibilidad o simplemente podríamos trabajar en un bioacero se puede mezclar tejido biológico con metal jason se tocó la barbilla cuando escuchó esto las palabras de tony stark le inspiraron si simplemente combinas vibranium con este tipo de células no es buena idea la absorción de energía de vibranium es limitada después de todo y si la acumulación de energía llega al límite se producirá una explosión está bien si la explosión alcanza al enemigo pero es muy malo si alcanza a uno de los tuyos pero según tony stark pueden evitar completamente este riesgo la capacidad de autocuración aliviará enormemente la presión de energía dentro del vibranium prolonga enormemente la vida útil de la aleación anuncio y la capacidad de autocuración y el vibranium se complementan simplemente un material perfecto pero primero tienen que resolver el problema de principios tony tienes una buena idea pero surge la pregunta de cómo implementar este proceso sabes aún no hemos descubierto el principio por el cual este tipo de células absorben rayos intensos esto es sólo un pequeño problema lo descubrimos y es muy simple tony stark hizo un gesto con la mano y dijo con mucha confianza las comisuras de la boca de jason se torcieron duda de la confianza de los fans de tony stark no estaba seguro de que pudieran resolverlo entonces comencemos dividimos el trabajo según el tipo de rayo principalmente experimente con varias enzimas catalíticas ningún problema tony stark asintió con confianza los dos hombres comenzaron su trabajo tony stark ahora lo lamenta mucho sintió que la decisión anterior fue realmente apresurada no debería aceptar apresuradamente la petición de jason no deberían tener tanta confianza en poder investigar estas cosas de hecho la dificultad de esta investigación en realidad superó un poco sus expectativas su investigación encontró dificultades muy grandes la mayor dificultad es la enzima que cataliza la reacción las enzimas catalíticas son muy importantes en las reacciones biológicas cuando ocurre una reacción química se requiere energía para catalizarla la función de las enzimas catalíticas es en realidad reducir la energía necesaria para las reacciones acelera la reacción la enzima catalítica no se consumirá durante este proceso pero las enzimas biológicas son esencialmente proteínas tiene su propia vida útil y no se puede utilizar para siempre por lo tanto las enzimas de las células siempre se están actualizando anuncio encontraron un problema incapaz de sintetizar la enzima catalítica requerida en otras palabras la síntesis de enzimas catalíticas no es satisfactoria una enzima catalítica es esencialmente una proteína está compuesto de material genético y aminoácidos así parece parece que esto es muy fácil de sintetizar en el mundo anterior los humanos dominaban el método de sintetizar proteínas artificialmente pero en realidad las cosas no son tan simples dentro de las células de la cepa original de extremis hay muchos tipos de rayos de alta energía cada rayo de alta energía tiene su propia reacción bioquímica la naturaleza también tiene una enzima catalítica específica no tenían forma de distinguir entre estas enzimas catalíticas probablemente dentro de la proteína de la enzima catalítica sólo hay una diferencia de unos pocos pares de bases pero la función que se muestra anuncio esa es una gran diferencia la enzima catalítica que hicieron pero simplemente está tallado en un molde es simplemente imposible implementar la función tony stark frustrado arrojó la placa de petri que tenía en la mano sobre la mesa experimental no creo que nadie pueda desarrollar algo como esto esta cosa no es estudiada por los humanos en absoluto comparado con tony que estaba un poco frustrado jason estaba mucho más tranquilo sabía desde hacía mucho tiempo lo difícil que era investigar este asunto si los resultados de la investigación se pueden publicar pronto eso es algo muy anormal nada es imposible en mi opinión mientras tengas perseverancia puedes lograr cualquier cosa pero creo que hemos caído en un malentendido no deberíamos lanzar la red tan lejos es una pérdida de tiempo jason dijo seriamente quieres decir buscando una enzima catalítica específica tony stark reaccionó de inmediato anuncio así es 0 jason asintió de repente se dio cuenta sus dos requisitos son tan perfectos querían encontrar todas las enzimas catalíticas que coincidieran con los rayos de alta energía esto es simplemente imposible existen innumerables tipos de rayos de alta energía sin mencionar que hay algunos tipos de rayos que no han descubierto en absoluto les resulta simplemente imposible estudiar estas cosas incluso si hay que hacerlo podría llevarles toda la vida siendo ese el caso porque no pensar diferente hay muchos tipos de rayos de alta energía pero hay tantos que sólo unos pocos son fáciles de observar por ejemplo rayos x comunes rayos gamma etc probablemente el 80% de los rayos del universo mueren en este tipo de lugares anuncio el 20% restante es el rayo que otros humanos no han descubierto buscaron otras enzimas catalíticas el efecto no es demasiado grande porque incluso si lo tienes porque hay muy pocos libros sobre rayos de alta energía para ti cuánto efecto puede tener realmente no se sabe todavía es mejor buscar enzimas que catalicen varios rayos importantes de alta energía basta con utilizar la energía de estos rayos de alta energía jason le explicó su idea a tondy 873 stark el rostro de tondy stark se llenó de emoción después de escuchar esto ja jason eres un genio porque no pensé en eso no es nada sólo tengo suerte jason dijo modestamente para decirlo sin rodeos este es simplemente un problema muy obvio si tan sólo tondy stark se detuviera y pensara en ello quizás puedas pensar en ello pronto tiene demasiada confianza anuncio siento que puedo investigarlo todo yo mismo simplemente no quiero tomar otro camino jason pensó que sí tondy stark no lo creía así realmente lo dijo en serio cuando elogió a jason hace un momento no todo el mundo se da cuenta rápidamente de sus errores descubre rápidamente tus errores y cambia de dirección es algo muy difícil carece alta habilidad él piensa que jason es realmente un genio los dos intercambiaron golpes comerciales continúe y comience a investigar tondy stark incluso trajo varias tazas de café jason confiaba en su buena salud simplemente ve al lado y toma el sol para recuperar energías no hay absolutamente ninguna necesidad de estas cosas comienza de dedicar toda tu energía al hígado dentro de una celda la proteína que posee probablemente sea de cientos de millones anuncio quiero encontrar con precisión la enzima catalítica con efecto catalítico específico no es una cuestión sencilla al contrario depende más de la suerte investigación científica sobre este tipo de cosas a veces la suerte es más importante que la fuerza la fuerza determina tu límite inferior pero la suerte y la habilidad determinan tu límite superior como el premio nobel de aquel entonces ser capaz de desarrollar altos explosivos es sólo suerte también está la famosa maria curie el proceso de descubrimiento del radio fue en realidad una apuesta de suerte o de vida trabajar en un ambiente de alta radiación durante mucho tiempo sin ninguna medida de protección poder descubrir el elemento radio en vida es realmente una bendición afortunadamente ni él ni tony parecieron tener demasiada mala suerte sólo una semana han dado muchos resultados pasaron unos días más tony stark en el laboratorio exclamó ja la última cosita la encontré tony stark sostiene la placa de petri en la mano anunció su rostro estaba lleno de emoción jason también dejó su trabajo tomando la placa de petri de manos de tony ponlo bajo un microscopio y obsérvalo luego exhaló un largo suspiro de alivio miró a tony stark cuyos ojos estaban hundidos muy inyectados en sangre y su cabello desordenado su corazón estaba lleno de suspiros lo más aterrador de este mundo no es el genio lo que da miedo es que los genios trabajan más duro que tú trabajé continuamente durante casi dos semanas y sólo descansaba cuatro horas al día realmente no es una casualidad que tony stark pueda lograr este tipo de logro también es inseparable de sus esfuerzos originales después de todo no todo el mundo tiene la misma actitud física que él está bien deja esto y descansemos creo que es hora de que descanses un poco tony jason miró a tony stark y dijo tienes razón debería descansar bien cuando salga lo estudiaremos detenidamente después de decir esto tony stark se dio vuelta y salió del laboratorio estudia estas cosas es realmente un trabajo muy agotador el esfuerzo físico ocupa el segundo lugar la clave es que el consumo de energía es demasiado grande como un estudiante si puedes estudiar continuamente durante cuatro o cinco horas tienes perseverancia siete u ocho horas eso es genial si puedes persistir durante dos semanas te convertirás en un dios eso es lo que les pasó a él y a tony he estado involucrado en una investigación científica de alta intensidad durante dos semanas la clave es mantenerse concentrado porque estaba distraído o la proteína cultivada 26 murió le faltaba el tipo de enzima necesaria para catalizarla incluso su físico después de tanto tiempo me siento un poco agotado entonces él y tony se tomaron un descanso de dos días en los últimos dos días además de alardear y azotar juntos simplemente bebieron y observaron bailar a las dos asistentes que trajo una vez que has estado alejado de una mujer durante mucho tiempo es posible que incluso te fijes en un gato de apariencia delicada anuncio además la criada no es mala tuvieron una vida muy relajada estos dos días mi cuerpo y mi mente finalmente se recuperaron cuando jason se levantó de la cama al día siguiente todo mi cuerpo se siente renovado terminar el desayuno jason encontró a tony stark cómo te va estás listo creo que es hora de que comencemos una nueva investigación jason dijo listo para partir tony stark le dio un mordisco a la hamburguesa que tenía en la mano puso los ojos en blanco y dijo puedo decir que no supongo que no jason dijo encogiéndose de hombros de qué estás hablando vámonos tony stark caminó hacia adelante mientras comía jason se encogió de hombros y lo siguió incluso si no vine al laboratorio durante dos días no hay cambios en el laboratorio de la nave espacial anuncio la placa de petri se coloca en una cámara de temperatura constante las proteínas que contiene son totalmente capaces de mantener la actividad es más registraron su secuencia genética pueden continuar fabricando fácilmente tome medidas de protección jason comenzó a experimentar tony comencemos experimentemos con las habilidades de estos pequeños bebés ningún problema tony stark también dijo con gran anticipación las reacciones dentro de las células en realidad no son tan complicadas siempre y cuando reúnas suficiente material la reacción ocurrirá por sí sola las enzimas catalíticas son su núcleo con la enzima catalítica la reacción puede desarrollarse rápidamente de lo contrario un proceso de conversión llevaría varios años este tipo de eficiencia no es diferente de nada poner las sustancias necesarias en el medio de cultivo espera un momento utilice un gotero para echar una gota anuncio déjese caer sobre el portaobjetos de cristal comenzaron a observar atentamente si el medio de cultivo está en solución descubrir el producto final de la reacción significa que lo lograron rápidamente encontraron pequeñas cantidades de fósforo en él 470 el humor de jason se animó cuando vio esto este es el producto de la degradación del app en otras palabras lo han logrado tony parece que lo hemos logrado jason miró el microscopio y dijo con cierta alegría si eso parece ahora podemos estudiar sus aplicaciones posteriores tony stark también dijo con gran alegría en su rostro encontrar la enzima catalítica es sólo el comienzo su verdadero propósito se trata de encontrar una manera de explotarlo una forma de convertir la energía de los rayos de alta energía en la energía que necesitan hablando de eso tienes alguna idea jason se rascó la cabeza el app generado por la reacción es un trifosfolípido de nucleósido de adenina es un compuesto de alta energía muy inestable simplemente hidrolizar irradiará energía poderosa todos los seres vivos utilizan esta energía pero hay un problema la maquinaria no puede aprovechar esta energía como un coche motor de combustión interna usado básicamente la quema de gasolina produce un poderoso empuje luego empuje el pistón para hacer que el auto se mueva pero no es fácil suministrar energía mediante enlaces químicos me temo que ninguno de los motores existentes en la humanidad puede utilizarse al escuchar a jason preguntar esto tony stark también frunció profundamente el ceño anuncio que tal si utilizamos motores biológicos el llamado motor biológico es una medida que utiliza biomasa para generar energía en esencia no existe una gran diferencia entre la generación de energía hidroeléctrica y la generación de energía térmica la eficiencia de conversión de energía es demasiado baja jason negó con la cabeza los motores biológicos son realmente algo muy bueno pero hay un problema eso es demasiado ineficiente la conversión de energía química en energía eléctrica probablemente requiera al menos tres transformaciones probablemente se consumió la mayor parte de la energía en realidad sólo se puede utilizar una parte muy pequeña de la energía tony stark asintió cuando escuchó esto es realmente ineficiente necesitamos encontrar otras maneras parece que necesitamos encontrar un lugar para descansar y pensar esto ya no es algo que pueda estudiarse mediante una investigación exhaustiva jason no habló después de escuchar las palabras de tony stark en cambio bajó la cabeza como si estuviera pensando en algo tony stark rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal con jason anuncio jason pensaste en algo después de escuchar las palabras de tony jason habló dado que las máquinas no pueden hacerlo qué tal si utilizamos células biológicas jason bajó la cabeza y frunció el diseño cuanto más lo pienso más factible se vuelve puedo crear una célula biónica por ejemplo la anguila eléctrica una criatura marina puede emitir una corriente eléctrica de alto voltaje de 800 voltios los rayos eléctricos también pueden liberar cientos de voltios de corriente eléctrica confían en esta corriente eléctrica para cazar me temo que no están absorbiendo tanta energía pero pueden emitir una potente corriente eléctrica de alto voltaje esto demuestra que la eficiencia de conversión de energía de sus órganos de descarga la eficiencia es muy alta más importante aún es completamente posible utilizar para generar electricidad directamente la eficiencia es muy alta después de que jason terminó de hablar miró a tony stark también cayó en chen sí al poco tiempo luego levantó la cabeza esta idea es realmente factible anuncio eres un genio jason tony stark dijo emocionado no esperaba que a jason se le ocurriera una idea tan sorprendente cualquier ingeniero ortodoxo me temo que a nadie se le hubiera ocurrido utilizar órganos biogeneradores para lograr la conversión de energía esta idea es realmente genial al menos no pensó en eso él piensa que jason es realmente un genio ni siquiera podía imaginar las cosas que le sucedieron nunca consideró si esto funcionaría o no él está ahí nada está prohibido después de pensar un rato aclaré mis pensamientos tony stark inmediatamente se sintió confiado empecemos jason puedo regalar ese precioso ingrediente mío aunque está congelado pero debería estar bien estudiar la estructura celular jason asintió en la naturaleza existen muchas criaturas muy algunas criaturas pueden emitir luz y otras pueden producir sustancias altamente venenosas y algunas criaturas pueden descargar electricidad la anguila eléctrica es una de esas criaturas como la criatura que puede producir la mayor corriente eléctrica de la naturaleza los humanos lo llaman líneas de alto voltaje en el agua puede descargar corriente eléctrica de hasta 800 voltios este es el resultado de años de evolución a ambos lados de la cola de la anguila eléctrica hay muchas láminas musculares que han evolucionado a lo largo de muchos años cada segmento de músculo puede generar muy poca corriente eléctrica pero decenas de miles de segmentos de músculo están conectados en serie la corriente eléctrica emitida es bastante objetiva la razón por la que estos músculos evolucionados pueden emitir corriente eléctrica también es muy sencilla la cabeza de la anguila eléctrica es el polo positivo y la cola es el polo negativo hay muchas proteínas especiales en los músculos evolucionados anuncio estas proteínas están bajo el control de las señales nerviosas puede empujar los iones para que penetren en la membrana plasmática celular y formen iones cargados que fluyen esto también forma corriente eléctrica esta corriente eléctrica fluye desde la cabeza de la anguila eléctrica hasta su cola puede matar peces pequeños o grandes y la anguila eléctrica debido a las buenas propiedades a aislantes de la grasa originalmente debería tener la capacidad de generar corriente eléctrica débil si evolucionara durante muchos años sobrevivió para jason estas células son muy importantes que por qué este tipo de células funcionan con ap la hidrólisis del ap libera una gran cantidad de energía sólo cuando la anguila eléctrica descarga las proteínas en las células musculares la contrapresión de los iones puede empujarlos hacia el interior de la membrana plasmática al mismo tiempo la bomba de iones de sodio situada encima de la membrana plasmática bombea lentamente los iones de sodio intercambiados hacia la célula esto crea un ciclo no hay duda la eficiencia de utilización de energía de este resumen es muy alta la energía dentro del ap se convierte directamente en energía eléctrica anuncio no se requieren otros pasos de conversión mejora de la eficiencia en el uso de energía lo que quieren estudiar es en realidad este mecanismo de transformación reemplace la membrana citoplasmática con una fina película de algún tipo de sustancia inorgánica luego se construyen vías iónicas para simular la acción de las proteínas de este modo se puede formar una corriente eléctrica direccional fuera de la película inorgánica que puede satisfacer plenamente sus necesidades estaban haciendo trabajo de muestreo en este momento jason has terminado de probar tony stark estaba a unos metros de jason con una expresión en su rostro como si estuviera en peligro jason sostiene una anguila eléctrica muerta en una mano retire las celdas a medida que avanza los ojos de la anguila eléctrica ubicada a ambos lados de su cuerpo miran al cielo algunos de ellos reacios a descansar en silencio está casi terminado sólo se necesitan unas pocas piezas más para completarlo desafortunadamente después de congelar estas células la estructura celular se destruyó y muchas proteínas también pierden su actividad nuestra investigación sería muy problemática anuncio jason dijo con el ceño fruncido si fuera en la tierra hay tantos tipos de anguilas eléctricas que pueden utilizar y todos están vivos pero en la nave espacial este es un ingrediente que tony stark trajo aquí para probarlo es su único material experimental es realmente muy problemático el trabajo de muestreo se realizó con cuidado jason miró a tony que se escondía a unos metros de distancia porque viajas tan lejos ven aquí para analizar la estructura de las proteínas jason tomó la placa de petri y quiso entregársela a tony stark pero tony stark dio un paso atrás puedo optar por no participar en este evento ya veo tus viejos hábitos han vuelto verdad anunció jason de mala gana colocó la placa de petri sobre la mesa tony stark tiene un pequeño problema no le gusta tomar cosas directamente de los demás todo está hecho por api y liter chili en realidad esto es un signo de gran desconfianza hacia otras personas sólo hay unas pocas personas estaba dentro de su rango de aceptación psicológica pensó que tony stark había curado este problema no esperaba que volviera a suceder ahora definitivamente pensó jason tony stark también puede simplemente pensar que esto es muy repugnante después de todo simplemente tomó una muestra la acción no es atractiva simplemente ponlo ahí y puedo tomarlo yo mismo dijo tony stark una y otra vez mientras se ponía guantes de goma jason sacudió la cabeza sin decir nada hay tantas cosas malas con este oso deja a tony stark en paz anuncio jason tomó otra placa de petri y la observó bajo el microscopio la congelación puede ser muy dañina para las células se formará una gran cantidad de cristales de hielo en el citoplasma del interior de las células causando daños devastadores a la estructura celular especialmente la membrana plasmática que juega un papel importante en las células la devastación es realmente asombrosa bajo el microscopio la estructura original de la membrana plasmática de esta capa de células es casi invisible esto le dio dolor de cabeza a jason buena cosa sólo tuvo que encontrar una parte muy pequeña buscando durante mucho tiempo en las células sólo entonces encontró una membrana celular relativamente bien conservada jason lo consideró un tesoro y usó una aguja celular para extraerlo ponlo bajo un microscopio de alta potencia escanea su estructura luego skinhead creará un modelo estructural de simulación de esta cosa puede referirse a este modelo utilice materiales inorgánicos para crear películas delgadas jason prefiere utilizar materiales de grafeno esta película tiene una estructura estable y buena penetrabilidad anuncio totalmente a la altura de los estándares de jason mientras skinhead fabrique el modelo puede hacerlo rápidamente de lo contrario hay problemas del lado de tony stark las proteínas son muy frágiles como máximo existe a temperatura ambiente una vez que la temperatura es demasiado alta o la temperatura es demasiado baja las proteínas pueden sufrir reacciones alérgicas cambia la propia forma y pierde su función propia al hervir huevos convertir la clara de huevo en albúmina blanca es una reacción alérgica a bajas temperaturas es básicamente imposible que varias proteínas de las células de la anguila eléctrica permanezcan activas y por favor dame flores y shit estas proteínas han estado inactivadas durante mucho tiempo y simplemente no podemos encontrar proteínas que puedan usarse tony stark dijo enojado jason lamentó un poco escuchar esto encogiéndose de hombros habló anuncio hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrarlo si no podemos encontrarlo regresaremos a la tierra y lo estudiaremos nuevamente es lo mismo tal vez algo se escape de la red en estas celdas jason lo dijo pero de hecho no tengo ninguna esperanza en mi corazón lleva casi un mes congelado existe la probabilidad de que no contenga proteínas perdidas me temo que es incluso menos probable que la posibilidad de morir aplastado con 5 millones de dólares cuando sales pero la ociosidad también es ociosidad también podría investigar un poco tony stark solo está hablando dos quejas también comencé a buscar con atención jason también se unió los dos volvieron a estar inmersos en actividades de investigación científica esto ha comenzado el tiempo parece pasar muy rápido no sé cuánto tiempo ha pasado el pitido de skinhead sonó en los oídos de jason jason entonces dejó de experimentar la navegación espacial es un proceso muy aburrido pero si estás inmerso en algo no puedo notar el cambio de hora permanezca en el laboratorio todo el tiempo además los cambios de luz de la nave espacial son muy sutiles todos están controlados por skinhead no podían distinguir entre el día y la noche el reloj biológico está algo alterado entonces jason no pudo calcular la hora en absoluto cuando la voz de tía no ansonó 247 jason estaba muy atónico maestro llegaremos a marte en unos 10 minutos por favor venga a la cabina y prepárese para frenar llegaste a marte cuánto tiempo ha pasado jason preguntó muy sorprendido si estás hablando de contar desde el principio de la tierra así que hemos estado viajando por el universo durante 40 días terrestres si te refieres a comenzar con experimentos anuncio has estado trabajando durante 13 días ha pasado tanto tiempo jason se rascó la cabeza y dijo él no esperaba eso en un abrir y cerrar de ojos han pasado más de 40 días el tiempo vuela por cierto dónde está tommy el señor stark empezó a quedarse en su habitación hace tres días ahora disfrutando de su almuerzo y vino jason se quedó sin palabras cuando escuchó esto en realidad los perros no pueden cambiar comiendo mierda tommy stark también es un playboy dígale que se reúna en la cabina calcula la distancia y prepárate para empezar a frenar la velocidad ahora es asombrosa no hay atmósfera en el vacío por lo que naturalmente no hay resistencia del aire la velocidad se puede mejorar continuamente anuncio habían estado volando a la velocidad máxima que la nave podía sostener quiere parar necesitan frenar en una distancia muy larga jason se ocupó de sí mismo luego se dirigió a la cabina del piloto simplemente me senté en el asiento tommy stark entró corriendo desde afuera tommy stark está lleno de emoción ahora escuché de skinhead que casi estamos llegando a marte si veremos marte en unos 10 minutos ahora estamos frenando lentamente y empezando a frenar la nave espacial vuela muy rápido en el universo mirando el paisaje exterior a través del ojo de buey no puedo ver nada con claridad conduce más rápido en la zona la gente mira el paisaje exterior y todos se mueven como locos por no hablar del universo su velocidad no es tan rápida como la de un automóvil a través del ojo de buey no se veía nada más que oscuridad por lo tanto anuncio sólo pueden esperar hasta que la nave frené y la velocidad de vuelo baje a un cierto nivel sólo entonces podrás ver otros paisajes pero esto no disminuyó en absoluto el entusiasmo de tommy stark los occidentales tienen una de las características más importantes es un corazón muy puro esto es lo que llamamos infantilismo esto es particularmente evidente con tommy stark no he experimentado tanto sufrimiento naturalmente no hay tanto crecimiento 5 4 tommy todavía parece muy infantil escuché que era casi la hora de llegar a marte el rostro de tommy stark se llenó de emoción estaba comprobando información sobre la nave espacial escuché que construiste un puerto espacial en la órbita terrestre baja de marte así es jason estaba muy orgulloso cuando dijo esto esta fue una decisión que tomó antes de que no existiera el asunto antimasa como la nave espacial no está limitada por la gravedad no se ve afectada por la resistencia del aire generalmente son de tamaño muy grande una nave espacial de este tamaño sin tecnología antigravedad es simplemente imposible construir en la tierra del planeta no hablemos de si el material de la nave espacial originalmente puede soportarlo una nave espacial de varios kilómetros de largo y que pesa decenas de millones de toneladas es simplemente posible escapar de las cadenas de la gravedad confiando en el motor original entonces cualquier universo a gran escala es un sitio de construcción inusual todo en el espacio por no mencionar 26 la construcción en el espacio es mucho más sencilla que en el propio planeta en el planeta también debemos considerar la cuestión de la gravedad del planeta requiere accesorios extensos no es necesario en el espacio sólo se requiere un pequeño dispositivo de propulsión anuncio puede mover una gran placa de acero de una sola pieza de cientos de metros de largo no es necesario considerar diversos problemas de corrosión por oxidación es muy conveniente quería construir un vehículo espacial naturalmente tiene que hacerse en el espacio de hecho ahora en el puerto espacial se ha construido un vehículo espacial con el mismo tamaño de archivo que shield completamente listo para usar también se está diseñando y construyendo un vehículo espacial más grande su puerto espacial ha comenzado a la idea de esto jason estaba muy orgulloso quizás sea el primer ser humano del mundo en tener una fuerza de acorazado espacial pronto podrán ver mi puerto espacial desde el espacio exterior cuando llegue el momento que veas la diferencia entre nosotros jason realmente irradia una gran confianza no creo que haya ninguna diferencia entre nosotros es sólo un puerto espacial también lo protejo anuncio dijo tony stark con tono amargo estás hablando de tu satélite verónica esa cosa puede considerarse un puerto espacial jason se rió con desdén el satélite tony stark verónica fue en realidad un satélite lanzado por estar durante el período de lanzamiento más tarde después de que tony stark se uniera a los vengadores sólo entonces comenzó a transformarse lentamente la armadura anti hulk que desarrolló se colocó en el satélite verónica pero para este asunto ni siquiera se ha escrito todavía el horóscopo tony stark realmente tiene el descaro de decirlo al escuchar las palabras de jason tony stark inmediatamente explotó entonces por qué no cuenta como puerto espacial llevaré a cabo renovaciones cuando regrese ja será mejor que te ocupes primero de la agencia espacial baldiguel y luego hables de esto jason sonrió y dijo la tierra no es tan libre como marte este es un lugar que los humanos no pueden explorar en absoluto aunque los humanos en la tierra ya tienen la capacidad de lanzar aquí cohetes de exploración tripulados pero no hay ningún beneficio en absoluto naturalmente ningún país puede hacerlo anuncio en este momento sólo hay unas pocas ondas en marte este 593 ahora es sólo una tierra virgen es completamente territorio de jason pero la tierra eso no es necesariamente el caso la órbita del espacio exterior es completamente dominio exclusivo de unos pocos países grandes no hay manera de que a tony stark se le permita causar problemas si se descubre su base en marte también debe haber problemas pero ahora jason no tiene por qué tener miedo en absoluto como dice el dicho el poder proviene de las paredes siempre que la fuerza sea suficiente varios países grandes no tienen nada que ver con él realmente lo enojó coloque varios vehículos espaciales directamente en el cielo de washington el gobierno del águila calva sólo puede arrodillarse y cantar conquista el tipo tony stark que comparar con él el frenado de la nave espacial no se considera lento en pleno funcionamiento del motor la velocidad de la nave espacial está disminuyendo rápidamente esquinet a qué distancia estamos de marte unos 11 mil 847 kilómetros sonó la voz de esquinet parece que estará aquí pronto jason asintió poco más de 10 mil kilómetros la escala cósmica es sólo un chasquido de contacto podemos contactar con el puerto espacial de marte ahora jason preguntó de nuevo para facilitar el contacto sobre el puerto espacial de marte hay un gran transmisor de señales capaz de irradiar señales por todo el sistema solar es sólo que la velocidad de transmisión es un poco insatisfactoria afortunadamente ahora no están muy lejos de marte anuncio deberías poder ponerte en contacto maestro hemos podido conectarnos al puerto espacial de marte si activar la energía de la zona residencial empiece encienda el dispositivo de simulación del entorno déjame ver cómo es el ambiente allá arriba y jason también estaba deseando que llegara aunque es mío pero él nunca había estado aquí antes naturalmente la primera vez me emocioné un poco maestro creo que no se sentirá decepcionado el frenado de la nave espacial está casi completo pronto podrás ver puertos espaciales en el espacio dijo skinnet jason y tondy stark comenzaron a mirar fijamente la portilla del barco después de unos minutos de frenada la velocidad de la nave finalmente se estabilizó cada vez está más cerca de marte pronto vieron un planeta rojo justo encima de la ventanilla de la nave espacial anuncio este es marte conocido como el planeta más cercano a la tierra en innumerables obras de ciencia ficción marte es el mejor planeta para los inmigrantes pero en realidad este es un planeta con un ambiente hostil puede que no sea adecuado para la supervivencia humana está bien existir como base minera pero emigrar al planeta el ambiente realmente no es tan bueno jason definitivamente no elegiría vivir aquí entre todo tipo de pensamientos aleatorios la nave espacial se está acercando a marte finalmente podrán orbitar marte en el espacio exterior vi una pequeña sombra negra qué tamaño de polla hiciste tondy stark se llevó la mano a la frente y gimió no los mires ahora el puerto espacial de marte parece ser sólo un pequeño punto negro no lo olvides actualmente se encuentran a más de tres mil kilómetros de marte anuncio una distancia tan larga cualquier cosa puede convertirse en un tamaño de archivo de hormiga desde esa distancia todos podían ver el puerto espacial de un vistazo muestra que la escala del puerto espacial es asombrosa es exactamente lo que dijo tondy stark el tamaño de archivo de este puerto espacial es asombroso skinet cuéntale a tondy los datos sobre el puerto espacial señor stark la construcción del puerto espacial de marte llevó un año y tres meses la longitud longitudinal es de 123 kilómetros la longitud horizontal es de 84 kilómetros y la altura es de 24 kilómetros además de zao hay otras 30 capas de componentes en construcción dios mío qué monstruo has construido tony stark gimió tiene más de 100 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho nueva york conocida como la perla de la tierra es la ciudad más desarrollada del mundo el área es de sólo 800 kilómetros cuadrados en otras palabras la longitud es de 40 kilómetros y la anchura es de 20 kilómetros el puerto espacial de jason equivalente a más de 80 ciudades de nueva york si los humanos pueden sobrevivir de ello siempre que haya recursos suficientes me temo que cientos de millones de personas podrán sobrevivir jason también se sorprendió un poco cuando escuchó estos datos skinet cuando ampliaste el puerto espacial hasta este punto bajo su orden el tamaño del puerto espacial seguirá expandiéndose skinet dijo sin resistencia jason pensó por un momento en realidad pareció decir eso bueno es mi culpa pero no te expandas más después de construir la base existente no la expanda más esto ya es lo suficientemente grande jason negó con la cabeza originalmente era sólo una pequeña base inesperadamente el año 420 creó una ciudad de repente jason pareció pensar en algo otra vez hasta qué punto habréis ampliado el equipo de rack aquí los mechas regulares son 153,47 millones y los modelos especiales suman 50 millones 2322 millones anuncio un total de 200 millones está bien está bien sólo escucha no tomes represalias skinet de dónde sacaste tantos recursos jason preguntó con curiosidad la fuente skinet en marte es relativamente independiente no le sorprendió hacer tal cosa 200 millones de armaduras es realmente una exageración me temo que podría nivelar toda la tierra sólo con su armadura sin usar el vehículo espacial pero los números están llegando a este punto es sólo un número de lo contrario tenía más curiosidad sobre de dónde procedían estos recursos marte contiene una gran cantidad de mineral de hierro y es muy rico en recursos la armadura de batalla ordinaria está hecha de acero de aleación ordinario y los recursos son completamente suficientes está bien lo entiendo jason hizo un gesto con la mano si todos se basan en los materiales de las armaduras de la tierra esos 200 millones son realmente una cifra increíble pero utilice acero de aleación común anuncio eso tiene sentido de todos modos es sólo un robot para uso de ingeniería realmente es un desperdicio utilizar materiales tan preciosos en términos de energía se estima que también se ha reducido de lo contrario si se agota todo el paladio que existe en la tierra es posible que ni siquiera se construyan 200 millones de armaduras skinet muy bien estoy muy cgcf satisfecho con tu trabajo dónde está el transportador espacial la construcción de vehículos espaciales está limitada por los recursos actualmente sólo tenemos dos modelos iniciales de vehículos espaciales también se está construyendo un modelo de actualización se espera que la construcción esté terminada en medio mes si eso es suficiente jason asintió tres vehículos espaciales son suficientes para la estrella fija en la tierra y según la potencia de fuego que instaló me temo que ni siquiera la madre chiritana sabe cómo golpear a uno deja de exagerar el tamaño del helicarrier por ahora espere hasta que sigamos modificando los dibujos y procedamos con la fabricación dejar de expandirnos y mantener la escala actual anuncio es hora de extraer minerales de alta calidad y almacenarlos jason dijo algo ya es lo suficientemente grande a él mismo a una escala tan grande que desperdicio también podría ahorrar recursos primero vamos tony vayamos al módulo de observación y disfrutemos de la belleza del puerto espacial a está bien desafiemos tony stark quedó atónito por un momento escuchó a jason llamándolo sólo entonces reaccionó y caminó hacia la cabina de observación jason estaba muy emocionado porque vio el puerto espacial no sentí que nada andaba mal llevó a tony stark a la cabina de observación quiere ver la vista completa del puerto espacial naturalmente es más adecuado estar en la cabina de observación los demás lugares no son claramente visibles la nave espacial avanza a una velocidad constante el puerto espacial ante sus ojos también es cada vez más grande tampoco podían ver todo el puerto espacial frente a ellos sólo se podía ver una pared de acero aleación blanca plateada como no hay luz solar parece muy oscuro pero las luces de la nave espacial lo impactaron todavía puede reflejar algo de luz una nave espacial con capacidad para varios cientos de personas frente a una enorme creación metálica con una altura de más de 200 kilómetros simplemente no vale la pena mencionarlo tan pequeño como una hormiga navega junto al puerto espacial en una nave espacial es como caminar en una jungla de acero da a la gente una fuerte sensación de asfixia jason está mejor anunció varias personas comunes y corrientes en la nave espacial quedaron conmocionadas y sin palabras mi señor señor jason esto esto es realmente increíble api dijo en shock como guardaespaldas personal de tony stark api siente que es una persona que ha visto mundo ya sea un águila calva un porta aviones o una variedad de naves espaciales los ha visto a todos antes y los ha visitado nunca se le ocurrió un día se sorprenderá tanto no podía imaginarlo cómo pueden los humanos crear creaciones de metal tan enormes es realmente increíble maestro me temo que no podemos permitirnos esto ni siquiera con todas las propiedades que tenemos en la familia wine el chef tom también habló me temo que es más que eso si vendes botan city es posible que puedas comprar esto solo basado en el valor del metal el puerto espacial puede ser comparable a una gran ciudad anuncio sin mencionar que en su interior hay todo tipo de tecnologías ha aumentado enormemente su valor si se incluyen sus efectos adicionales el valor de este puerto espacial es definitivamente comparable al de un país pequeño para construir esto skinet excavó directamente varias montañas en marco no tiene sentido discutir el valor algunas cosas no se pueden medir por el valor jason dijo con una sonrisa al mirar la enorme creación de metal frente a él estaba realmente muy orgulloso a medida que avancemos es posible que podamos ver el vehículo espacial que construí si estás interesado puedes subir y jugar todos los equipos del interior son muy completos y por favor dame flores y aunque actualmente sólo cuenta con armadura de acero como operador pero tarde o temprano estas cosas serán eliminadas si tienes una oportunidad debe encontrar un grupo de hombres para navegar el barco después de todo la maquinaria no es tan fiable anuncio encuentros similares a tormentas solares secuestro de comunicaciones electrónicas inteligencia artificial más avanzada etcétera todos son muy peligrosos 00 que pasaría si los humanos conocieran a los cree ahora esa es una habilidad libre de resistencia sin mencionar la inteligencia suprema de la inteligencia artificial más poderosa de los cree un cerebro inteligente en una nave espacial ordinaria es posible que los humanos se desesperen la batalla entre la inteligencia artificial debe estar rodeada de métodos adecuados la diferencia en la capacidad informática es demasiado grande skinhead podría ser contrarrestado en un instante todo el equipo de su nave espacial podría a su vez atacar a su propia gente él todavía es así sin mencionar su ejército terrestre cuya protección electrónica es muy inferior sólo mira las batallas alienígenas en la película de hecho cualquier civilización que pueda navegar por planetas distantes tiene la capacidad de gobernar la tierra al instante en tan sólo unos milisegundos puedes controlar todos los dispositivos electrónicos conectados en el planeta la nave espacial alabanza a una velocidad constante el puerto espacial ante sus ojos también es cada vez más grande tampoco podían ver todo el puerto espacial frente a ellos sólo se podía ver una pared de acero aleación blanca plateada como no hay luz solar parece muy oscuro pero las luces de la nave espacial lo impactaron todavía puede reflejar algo de luz una nave espacial con capacidad para varios cientos de personas frente a una enorme creación metálica con una altura de más de dos mil ochenta kilómetros simplemente no vale la pena mencionarlo tan pequeño como una hormiga navega junto al puerto espacial en una nave espacial es como caminar en una jungla de acero da a la gente una fuerte sensación de asfixia Jason está mejor varias personas comunes y corrientes en la nave espacial quedaron conmocionadas y sin palabras anuncio a mi señor señor Jason esto esto es realmente increíble api dijo en shock como guardaespaldas personal de Tony Stark api siente que es una persona que ha visto mundo ya sea un águila calva un porta aviones o una variedad de naves espaciales los ha visto a todos antes y los ha visitado nunca se le ocurrió un día se sorprenderá tanto no podía imaginarlo como pueden los humanos crear creaciones de metal tan enormes es realmente increíble maestro me temo que no podemos permitirnos esto ni siquiera con todas las propiedades que tenemos en la familia wine el chef Tom también habló me temo que es más que eso si vendes Gotham City es posible que puedas comprar esto solo basado en el valor del metal el puerto espacial puede ser comparable a una gran ciudad anuncio a sin mencionar que en su interior hay todo tipo de tecnologías ha aumentado enormemente su valor si se incluyen sus efectos adicionales el valor de este puerto espacial es definitivamente comparable al de un país pequeño para construir esto Skinet excavó directamente varias montañas en Marte no tiene sentido discutir el valor algunas cosas no se pueden medir por el valor Jason dijo con una sonrisa al mirar la enorme creación de metal frente a él estaba realmente muy orgulloso a medida que avancemos es posible que podamos ver el vehículo espacial que construí si estás interesado puedes subir y jugar todo el equipamiento interior es muy completo aunque actualmente solo cuenta con armadura de acero como operador pero tarde o temprano estas cosas serán eliminadas si tienes una oportunidad debe encontrar un grupo de hombres para navegar el barco después de todo la maquinaria no es tan fiable anuncio a encuentros similares a tormentas solares secuestro de comunicaciones electrónicas inteligencia artificial más avanzada etcétera todos son muy peligrosos ¿qué pasaría si los humanos conocieran a los Cree ahora? esa es una habilidad libre de resistencia sin mencionar la inteligencia suprema de la inteligencia artificial más poderosa de los Cree un cerebro inteligente en una nave espacial ordinaria es posible que los humanos se desesperen la batalla entre inteligencias artificiales es muy decisiva la diferencia en la capacidad informática es demasiado grande Skinet podría ser contrarrestado en un instante todo el equipo 4, 5 de su nave espacial puede a su vez atacar a su propia gente él todavía es así sin mencionar su ejército terrestre cuya protección electrónica es muy inferior sólo mira las batallas alienígenas en la película de hecho cualquier civilización que pueda navegar por planetas distantes tiene la capacidad de gobernar la tierra al instante en tan sólo unos milisegundos se pueden controlar todos los dispositivos electrónicos conectados en el planeta anuncio a incluyendo radares, artillería, misiles y otras armas ¿por qué deberían resistir los humanos? ¿con cañones antiaéreos? los Kree conocen desde hace mucho tiempo las coordenadas de la tierra pero la gente nos molesta en ocupar este planeta árido como la tierra el único propósito de la llegada de los Kree a la tierra puede ser utilizar humanos para experimentos además de Asgard y la existencia pervertida del antiguo la tierra sólo ha estado estable hasta ahora pero en términos de tecnología la tierra es completamente incomparable a los Kree como roquete en Guardianes de la Galaxia es sólo una criatura modificada el conocimiento que posee no es nada entre algunas grandes civilizaciones pero después vino a la tierra una vez se burló de Tony Stark por su tecnología atrasada se puede ver que hay una brecha técnica en 26 Jason quería evitar perder su poder de lucha al final, sería mejor sustituir a los operadores de la nave espacial por humanos al menos cuando falla el equipo electrónico también puede participar en batallas en las que el acorazado se controla manualmente anunció Jason negó con la cabeza ¿qué quiere hacer con esto? si realmente estalla enviar al capitán Marvel es suficiente una persona puede penetrar directamente en una flota Ronan, la acusadora de Kree, se vio obligada a retirarse sola la nave espacial de Thanos, el señor supremo del universo penetrado directamente por una persona entonces en este mundo donde el poder personal está extremadamente desarrollado la efectividad en combate de la flota puede no ser tan importante los Asgardianos no tienen flota pero siguen siendo los señores supremos del universo sacudió la cabeza miró el puerto espacial frente a él Jason se sintió decidido siempre y cuando la tecnología esté lo suficientemente desarrollada ¿qué pasa con el señor supremo del universo? el capitán Marvel también estaba controlado por la inteligencia suprema Scarlett Witch, que casi destrozó a Thanos no pudo resistir el bombardeo del arma principal de la nave espacial solo necesita seguir desarrollándose anunció a tarde o temprano podremos ocuparnos de este gente lo pensé en mi corazón Jason continuó admirando el puerto espacial frente a él el acero también puede tener belleza después de suspirar durante mucho tiempo Jason sintió que algo andaba mal Tony, ¿por qué no hablas? Jason preguntó por qué algo se sentía mal Tony Stark no abrió la boca para elogiarlo si no mirabas la conmoción de Tony Stark todavía sentía que faltaba algo entonces Jason le preguntó directamente a Tony Stark nada, solo estoy pensando en algo Jason, ¿podemos hablar los dos más tarde? Jason miró la expresión tranquila en el rostro de Tony y se sorprendió un poco definitivamente pero ahora disfrutemos de la vista Tony Stark no habló cuando escuchó esto de hecho su corazón no estaba tan tranquilo como mostraba no solo no estaba tranquilo sino que también estaba extremadamente conmocionado anunció Ad cuando vio esto incluso sintió que había visto a Dios incluso con su confianza tampoco creía que pudiera construir una cantidad tan grande de acero desde el espacio exterior esto es realmente impactante estaba tan sorprendido que incluso se horrorizó un poco con esta tecnología 190 Tony Stark no tiene dudas de que Jason tiene la capacidad de crear armas de destrucción masiva según la descripción de Jason la capacidad del vehículo espacial junto con las armas nucleares me temo que ningún país del mundo puede resistir la ventaja militar si Jason quisiera gobernar la tierra solo una cosa de pensamiento incluso sin utilizar el vehículo espacial incluso puedes aplanar la tierra con tu armadura podría construir una base idéntica en la luna luego usa el mar de armadura para aplanar la tierra Tony Stark se asustó un poco al pensar en esto ¿qué pasa si Jason pierde el control? ¿y si quiere gobernar la tierra? por eso está preocupado el puerto espacial es realmente muy grande acabo de hacer un recorrido afuera les tomó poco más de una hora esto se debe a que la velocidad de la nave espacial es muy rápida de lo contrario, la visita tardará medio día está bien, terminemos el recorrido hoy y vayamos directamente a la base Jason le dijo a Eskinet después de ingresar, todos pueden encontrar lugares para jugar donde les interese pero algunas partes de la base todavía necesitan ser reparadas todos deben seguir las instrucciones de Eskinet en todo momento Jason pronunció algunas palabras a algunas personas de hecho, el puerto espacial es muy grande debido a esto, la construcción es muy difícil en tan poco tiempo a Eskinet ya le resulta muy difícil construir el cuerpo principal del puerto espacial anuncio es realmente difícil realizar la decoración de interiores también es necesario llenarlo de aire por dentro mantener la vida humana normal estas son cosas muy problemáticas por lo tanto, Eskinet solo construyó un área pequeña para que vivan ahora solo en el futuro se podrán construir más plazas cuando Jason se lo presenta a todos la nave espacial también comenzó lentamente a ingresar al puerto espacial frente al enorme puerto espacial la nave espacial parece muy pequeña acabo de abrir una escotilla la nave espacial entró entera en el puerto espacial vamos, hagamos un recorrido por estas enormes cantidades de paraíso espacial aunque muchos lugares no son perfectos todavía hay muchas atracciones todo el mundo solo puede usar esta pulsera Eskinet puede presentarle varios lugares en cualquier momento y organizar rutas definitivamente hay algunos lugares pintorescos allí arriba para que todos los visiten anuncio mientras Jason hablaba le dio a cada persona un brazalete mientras esté dentro del puerto espacial Eskinet puede usar esto para detectar el estado de seguridad física de todos evite situaciones inesperadas también puede guiar el camino de todos se puede decir que es muy inteligente aunque solo se ha desarrollado una zona muy pequeña del puerto espacial pero el área también tiene el tamaño de una ciudad pequeña suficiente para que unos pocos salgan de gira si Marte pudiera establecer un sistema agrícola maduro El puerto espacial por si solo puede albergar fácilmente a un gran número de personas Appy estaba muy emocionado cuando escuchó la presentación de Jason Señor Jason, no esperaba poder viajar al espacio Realmente es un viaje que vale la pena ¿Dónde estamos ahora? Todavía podemos ir a Marque Feliz, será mejor que abras los ojos y mires más de cerca También hay un vehículo espacial que puedes visitar aquí Puedes ir y echar un vistazo Anuncio Jason sonrió y dijo Por falta de recursos De hecho, el interior del vehículo espacial no se considera terminado Se han construido varias partes que utilizan recursos minerales Pero lugares como asientos, viviendas, etc. que requieren materias primas químicas No hay decoración en el vehículo espacial Incluso dentro del puerto espacial Solo unas pocas habitaciones fueron parcialmente renovadas Utilizando los recursos que trajo de la Tierra Esto también es un poco lamentable Después de todo, Marte no es la Tierra Sin aceite y plantas de vuelta Muchas cosas no se pueden hacer Cosas que parecen normales en la Tierra serían muy apreciadas en Marte Les di a estas personas algunos consejos uno por uno Jason los despidió a todos Luego le dijo al silencioso Tommy Stark detrás de él Vamos Tommy, te mostraré este puerto espacial Dicho esto, salió primero de la nave espacial Tommy Stark lo siguió en silencio Excepto por la nave espacial Afuera hay un hangar de metal Parece muy vasto Hay puertas herméticas amarillas por todas partes Que parecen bastante de ciencia ficción Varios pasajeros ya habían abandonado el pasaje bajo la dirección de Skinet Vamos, Tommy, ven conmigo, te llevaré a un buen lugar Tommy Stark obtuvo ganancias donde estaba Mi corazón estaba aún más conmocionado De nuevo se hizo el silencio durante un largo rato Tommy Stark todavía no pudo contenerse ¿De dónde viene el aire aquí? Ya sabes, el aire es un recurso escaso en el universo Las atmósferas de muchos planetas no son aptas para la supervivencia humana La composición de la atmósfera de Marte es aún más grave Anuncio A del componente principal es el dióxido de carbono Así como el nitrógeno, el argón y otros elementos diversos El contenido de oxígeno es muy bajo Escuché a Tommy Stark preguntar Un rastro de orgullo cruzó por el rostro de Jason Eso es buena suerte Skinet capturó un pequeño planeta en movimiento cercano Tiene mucha humedad Me temo que es equivalente al contenido de varios lagos de la Tierra De aquí procede el oxígeno de la nave espacial Esta vez fue realmente, CGBD, su suerte Efectivamente hay agua en Marte, pero es muy difícil extraerla A diferencia de la Tierra, hay fuentes de agua abiertas en todas partes Marte es agua subterránea o casquetes polares Es muy difícil minar Tuvo suerte y se encontró directamente con un pequeño planeta Hay toneladas de hielo encima Incluso si no fue capturado por Skinet Este pequeño planeta pronto podría ser derretido por el Sol y desaparecer en el espacio Afortunadamente lo atrapó Anuncio se obtuvo una gran cantidad de agua Además, dentro del puerto espacial hay una gran cantidad de reactores que pueden proporcionar suficiente energía Skinet solo necesita agua electrolizada para obtener suficiente oxígeno Luego mezclado con otros gases, se formó la atmósfera actual Y la pureza del oxígeno es mucho mayor que en la Tierra Por eso el aire aquí parece particularmente fresco Te hace sentir muy cómodo Tony Stark escuchó la explicación de Jason No hay nada que decir Es simplemente indescriptible que Dios lo haya ayudado directamente Puedes encontrar planetas grandes y pequeños cerca de Marte Es casi imposible decirlo por suerte Generalmente hablando Este tipo de planetas pequeños formados por una gran cantidad de hielo Solo se pueden encontrar cerca de Júpiter o Saturno Donde quiera que estés lejos del Sol, el calor que transmiten los rayos del Sol es menor La temperatura en el espacio es relativamente fría Los cúbitos de hielo son más fáciles de almacenar Para planetas como Marte, que están relativamente cerca del Sol La probabilidad de que exista un planeta tan pequeño es muy baja Jason realmente tuvo suerte Anuncio Ah tienes mucha suerte Ja ja tal vez Ven conmigo rápido, te llevaré a ver el mundo Nunca imaginarás las sorpresas que Skinhead nos ha creado Jason dijo felizmente ¿Qué estás haciendo? Es tan misterioso Murmuró Tony Stark Seguido por Jason Caminamos unos 10 minutos Solo entonces Jason llevó a Tony Stark a una puerta hermética Eso es todo Jason comparó la información del brazalete y dijo ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Tony Stark dijo con el ceño fruncido Jason sonrió pero no dijo nada Abrí la puerta Entonces es hora de presenciar el milagro Tony Stark miró dentro de la puerta Solo sintió un estallido de luz brillante y Yao no podía abrir los ojos en absoluto Dicho esto, salió primero de la nave espacial Tony Stark lo siguió en silencio Excepto por la nave espacial Afuera hay un hangar de metal Parece muy vasto Hay puertas herméticas amarillas por todas partes Que parecen bastante de ciencia ficción Varios pasajeros ya habían abandonado el pasaje bajo la dirección de Skinhead Vamos, Tony, ven conmigo, te llevaré a un buen lugar Tony Stark obtuvo ganancias donde estaba Mi corazón estaba aún más conmocionado De nuevo se hizo el silencio durante un largo rato Tony Stark todavía no pudo contenerse ¿De dónde viene el aire aquí? Ya sabes, el aire es un recurso escaso en el universo Las atmósferas de muchos planetas no son aptas para la supervivencia humana La composición de la atmósfera de Marte es aún más grave Anuncio A del componente principal es el dióxido de carbono Así como el nitrógeno, el argón y otros elementos diversos El contenido de oxígeno es muy bajo Escuché a Tony Stark preguntar Un rastro de orgullo cruzó por el rostro de Jason Eso es buena suerte Skinhead capturó un pequeño planeta en movimiento cercano Tiene mucha humedad Me temo que es equivalente al contenido de varios lagos de la Tierra De aquí procede el oxígeno de la nave espacial Esta vez fue realmente, CGBD, su suerte Efectivamente hay agua en Marte, pero es muy difícil extraerla A diferencia de la Tierra, hay fuentes de agua abiertas en todas partes Marte es agua subterránea o casquetes polares Es muy difícil minar Tuvo suerte y se encontró directamente con un pequeño planeta Hay toneladas de hielo encima Incluso si no fue capturado por Skinhead Este pequeño planeta pronto podría ser derretido por el Sol y desaparecer en el espacio Afortunadamente lo atrapó Anuncio A se obtuvo una gran cantidad de agua Además, dentro del puerto espacial hay una gran cantidad de reactores que pueden proporcionar suficiente energía Skinhead solo necesita agua electrolizada para obtener suficiente oxígeno Luego mezclado con otros gases, se formó la atmósfera actual Y la pureza del oxígeno es mucho mayor que en la Tierra Por eso el aire aquí parece particularmente fresco Te hace sentir muy cómodo Tony Stark escuchó la explicación de Jason No hay nada que decir Es simplemente indescriptible que Dios lo haya ayudado directamente Puedes encontrar planetas grandes y pequeños cerca de Marte Es casi imposible decirlo por suerte Generalmente hablando Este tipo de planetas pequeños formados por una gran cantidad de hielo solo se pueden encontrar cerca de Júpiter o Saturno Dondequiera que estés lejos del Sol, el calor que transmiten los rayos del Sol es menor La temperatura en el espacio es relativamente fría Los cúbitos de hielo son más fáciles de almacenar Para planetas como Marte, que están relativamente cerca del Sol, la probabilidad de que exista un planeta tan pequeño es muy baja Jason realmente tuvo suerte Anunció Ah tienes mucha suerte Jaja tal vez Ven conmigo rápido, te llevaré a ver el mundo Nunca imaginarás las sorpresas que Skinhead nos ha creado Jason dijo felizmente ¿Qué estás haciendo? Es tan misterioso Murmuró Tony Stark Seguido por Jason Caminamos unos 10 minutos Solo entonces Jason llevó a Tony Stark a una puerta hermética Eso es todo Jason comparó la información del brazalete y dijo ¿Qué es exactamente lo que quiere hacer? Tony Stark dijo con el ceño fruncido Jason sonrió pero no dijo nada Abrí la puerta Entonces es hora de presenciar el milagro Tony Stark miró dentro de la puerta Solo sintió un estallido de luz brillante y ya o no podía abrir los ojos en absoluto Tony Stark se cubrió los ojos con las manos Espere hasta que sus ojos se adapten a la luz brillante Simplemente entró por la puerta Luego quedó atónito Porque vio algo muy increíble Vio una playa Hay un océano azul a lo lejos Tony Stark se frotó los ojos Tratando de confirmar si se trataba de una alucinación Pero ya sea el tacto bajo mis pies o el sonido de las olas a lo lejos Todos prueban que esto es cierto ¿Qué fantasma? Murmuró Tony Stark No hay nada sorprendente en el cielo azul y el mar De hecho Pasa algún tiempo cada año de vacaciones en playas de todo el mundo A veces, incluso los encuentra un poco aburridos Pero ahora es diferente ¿Dónde están? Es un espacio a decenas de miles de kilómetros de la Tierra Anuncio la órbita espacial de Marte Aparece esta escena ¿Cómo podría no sorprenderse? Saber Incluso en Marte no existe ningún océano natural Pero pronto reaccionó ¿Proyección holográfica? De nada Al menos la playa y esta agua son reales Jason encontró dos sillones reclinables de la nada Tumbado cómodamente sobre él Le dijo a Tony Stark La mayoría de las fuentes de agua del pequeño planeta se encuentran aquí Y siempre hay una fuente de agua Transportada desde Marte Aquí, además de abastecer el océano También se utiliza como agua potable para la gente Tony Stark también yacía pacíficamente en el sillón reclinable Luego no se dijo nada El agua en el espacio es muy valiosa Lo que Jason hizo fue realmente un desperdicio En cuanto al tema de mezclar fuentes de agua y agua potable aquí Anuncio Tony Stark no dijo nada Así es como es el espacio El agua dulce se recicla, de hecho, todo astronauta es una persona pobre El agua que beben todos los días en el espacio se filtra a través de la orina y el agua del baño Y hay restricciones Así han estado aquí este mes Él tampoco sintió nada Después de todo, el agua filtrada es en realidad más limpia e higiénica que la que bebe la gente corriente Mientras pases el nivel de construcción mental, en realidad no es nada Tumbado cómodamente en el sillón, disfrutando del viento húmedo que sopla desde la distancia Por favor dame flores Tony Stark de repente tuvo la ilusión de regresar a la Tierra Dijiste en la nave espacial que tenías algo de que hablar conmigo Habla ahora, no hay mejor oportunidad que ahora Tony Stark guardó silencio por un momento Luego habló ¿Qué piensas ahora de la Tierra y los humanos? Jason escuchó esto y se volvió para mirar a Tony Stark Anuncio medio día después Cero De repente se rió a carcajadas Ja, 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 ja Jason se rió tan fuerte que las lágrimas brotaron de sus ojos Pasó mucho tiempo antes de que hablara Tony Stark, te considero un amigo, pero no confías tanto en mí Tony Stark frunció el ceño ante la mención de esto No es que no confíe en ti Es que no puedo confiar el destino de la humanidad a mi confianza en ti El tono de Tony Stark era un poco pesado Jason volvió a mirarlo Lo siento por Tony Stark Quiere ser un héroe Se ha perdido mucho Después de convertirse en Iron Man Nunca volvió a ser realmente feliz Cuando probé la armadura por primera vez Este es probablemente el momento más feliz que le queda en su vida Como lo que dijo Eligió convertirse en Iron Man Ya no se puede confiar en muchas personas ¿No tiene una mala relación con el Dr. Baner? Entre todos los Vengadores, me temo que él tiene la mejor relación con Baner Pero aún así fabricó armaduras anti-Ulk Solo porque lo sabe Pero una vez que se vuelva loco Provocará la muerte de mucha gente corriente Si no hubiera usado la armadura anti-Ulk para detener a Ulk en ese momento Me temo que la ciudad 550 donde realizaron la misión habría sido destruida Jason también Pensó que Tony Stark pronto volvería a construir una armadura anti-Jason Eso fue todo lo que Jason pudo decir La idea de Tony Stark es genial pero triste Jason miró directamente a Tony Stark Tony, realmente me subestimas y piensas demasiado en ti mismo ¿Por qué crees que eres el único en este mundo que puede proteger al mundo? Anunció Ad como lo que dijo Nick Fury cuando conoció a Tony Stark No es el único héroe en este mundo No digas nada más Su padre tacaño ha estado protegiendo Gotham City Ha hecho mucho más que Tony Stark La arrogancia de Tony Stark se puede ver en este momento No dije que soy el único que puede proteger al mundo Simplemente me preparé contra algo que pudiera suceder Tony Stark replicó Cortar ¿No son sólo preocupaciones infundadas? En lugar de preocuparte por mí Deberías preocuparte por el gobierno del águila calva Son mucho más destructivos que yo Además, ¿por qué crees que dañaré a los humanos? O más bien, conquistaré a los humanos El poder en tus manos es demasiado fuerte Tony Stark dijo seriamente Sí Jason es demasiado poderoso Era tan poderoso que estaba perdido Por primera vez en su vida se sintió un poco impotente Anunció A si Jason quisiera gobernar la Tierra No había nada que él pudiera hacer Esto le hizo sentir mucho pánico Jason se rió cuando escuchó esto Tony, tu visión es demasiado estrecha Tony Stark frunció el ceño Quiere refutar Jason interrumpió Sé que quieres discutir Probablemente eres la persona más inteligente del planeta Pero no eres la persona más inteligente del universo Y tu visión se limita a la Tierra Y nunca has visto el universo entero Dije que eras demasiado estrecho de miras Y hay pruebas Déjame preguntarte ¿Has visto alguna vez un poder que pueda destruir un planeta? Ese poder no existe en este mundo Dijo Tony Stark ¿Sí? Déjame mostrarte algo Jason le dio a Tony Stark una información Anunció En su interior hay vídeos de la destrucción de varios planetas recopilados por gente de Asgard en el universo Todos estos fueron obtenidos a través de su cuidado Para ello pagó el precio de varios carritos de snacks Esta información es muy complicada Primer set Es un vídeo de los celestiales manipulando la piedra de poder para destruir la superficie del planeta Este es mucho más detallado que el decoyector Odín, este anciano, realmente ha luchado contra la gente del grupo Dios También es normal coleccionar vídeos de antiguos oponentes En la pantalla Inumerables energías púrpuras rugieron Todos los seres vivos en la superficie 3, 2 Quedaron reducidos a la nada y una civilización fue borrada de un planeta en un instante Los gritos de innumerables vidas y los gritos ante la muerte El rostro de Tony Stark palideció cuando lo vio Queda mucho material de vídeo ¿Qué pasa con las superbombas que limpian la Tierra? La invasión de civilizaciones avanzadas La extinción masiva de virus Las explosiones nucleares en el planeta Y los monstruos de Level Planet que destruyen el planeta Level Planet otros gigantes destruyen el planeta Eso fue realmente un desastre El rostro de Tony Stark palideció de horror Jason tampoco esperaba poder asustar a Tony Stark En realidad Cualquiera conoce su propio universo De hecho, es un lugar muy peligroso Y no puedo estar contento por ello ¿Cómo los crees? Como uno de los tres grandes imperios de la galaxia Los crees son conocidos por su naturaleza marcial Su efectividad en combate es muy alta en el universo El poder de lucha del guerrero puede incluso competir con el del pueblo de Asgard También es muy avanzado en tecnología El buque insignia cree de Ronan el acusador Incluso puede chocar directamente contra la protección de energía de la nueva legión sin sufrir daños Tiene decenas de flotas espaciales bajo su mando Ocupa toda la gran nube de Magallanes Los cientos de millones de planetas que hay en su interior pertenecen a sus colonias 26 Es una civilización tan poderosa La población total es sólo de 30.000 millones Es casi increíble Anuncio incluso si el pueblo cree tiene dificultades para dar a luz Su esperanza de vida puede ser de cientos de años Suficiente para que acumulen suficiente población Una población de 30.000 millones es increíble Esta pequeña tierra tiene una población de 7.000 millones de habitantes Y la civilización cree es incontables veces más poderosa que la tierra La población es sólo cuatro veces mayor que la de la tierra Uno puede imaginar lo peligroso que hay en este universo Tony Stark es un nativo vivo de la tierra Naturalmente, nunca había visto una escena así Estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y quedó un poco aturdido Medio día después Tony Stark acaba de recuperarse del shock Jason, estas no pueden ser películas ¿Qué opinas? Jason dijo con una media sonrisa Tony Stark no dijo nada A primera vista se dio cuenta de que esto era cierto En primer lugar, esta forma de disparar no es un hábito humano Varias posiciones inhumanas, cámara temblorosa Anuncio generalmente es imposible para los humanos grabar este tipo de vídeo Esto descarta la posibilidad de que se trate de un vídeo fabricado Segundo Esas criaturas del planeta no son algo en lo que puedas simplemente acariciarte la cabeza y pensar Entorno geográfico de cada planeta Determina los tipos de vida en este planeta Por ejemplo, los humanos Es muy adaptable al medio ambiente de la tierra Lo mismo ocurre con otras criaturas En su planeta de origen, son los más adaptables Tony Stark pudo ver la conexión de un vistazo Esto es muy difícil de fingir Por lo tanto, hay un 80% de posibilidades de que esto sea cierto El 20% restante sigue siendo el resultado del engaño de Jason ¿Cómo te sientes después de verlo? Jason dijo con una sonrisa Tony Stark puso los ojos en blanco hacia Jason ¿Sólo quieres ver mi chiste, verdad? Anúncio lo admito, tengo miedo El gran Tony Stark tendría miedo Jason dijo extrañamente Tony Stark apretó los dientes Jason 290 se rió Para Tony Stark, un tipo que quiere salvar las apariencias y sufrir Ya es muy difícil poder decir esas palabras Jason sintió que sería mejor no provocar a este tipo Sonrió Jason dijo seriamente No tienes que tener miedo Este tipo de cosas nunca nos sucederá en los últimos años Así que no te preocupes ¿Por qué? Esos poderes, las últimas palabras de Tony Stark no fueron dichas Esos poderes son simplemente demasiado poderosos Tan poderoso que no tenía ningún deseo de resistir El tipo de poder púrpura que puede destruir la superficie de un planeta El tipo de poder púrpura que puede destruir la superficie de 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 la superficie de